Música Tengo ahorita que pasas tomando como ven para acá Acaciendo la tarde y el horizonte lo que ya no está Mi poder hacia arena y en la barranca se rechacó Amante y sentirá de tu paisaje mi litoral Gritando por Aracido, Julio, niño, lo supo amar Convirtiendo en tu alma el amor y el brillo ya va a notar Como si fuera poco, donde a cruz lo supo cantar Muestrando con sus besos como el amor a mi litoral Amante y yo seré mi lleno de mar ¿Quién lo hará? Eso es mi lleno de mar Flora en la geografía, garganta y pecho de esa boca Amante y yo seré mi lleno de mar Un momento a monzón casi llegando a mi callasta Y el destino y la calma los frutilleros esperarán Santa Rosa, el carchines, sol y perdura y la amistad La garganta y frega y por fin la fuerza de trabajar Desde ver amor entra con poesías para soñar Y como un punto al viento quiero gracio sumar un mar Llega la mañana a diaria con mis zanflores y caballar Recorriendo rincones de mi país y mi litoral No olvido seré mi lleno de mar Tierra grana, eso es mi lleno de mar Tierra grana, eso es mi lleno de mar Muchas gracias Bueno, los aplausos son para mi hermano, el autor de esta canción Y ya que esta se lo presenta, ninguno de mis músicos traemos una nota Así que muchas gracias a todos Vamos a seguir por un temita que también en su autoría Una chacarera tan solo aparenta es el título Llega la mañana a diario Tierra grana, eso es mi lleno de mar En tus ojos de mi cuadra se sentía, el adiós me quedó y me quedó sin risas. En tus ojos de mi cuadra se sentía, el adiós me quedó sin risas, el adiós me quedó sin risas, el adiós me quedó sin risas. En tus ojos de mi cuadra se sentía, el adiós me quedó sin risas, el adiós me quedó sin risas. En tus ojos de mi cuadra se sentía, el adiós me quedó sin risas. En tus ojos de mi cuadra se sentía, el adiós me quedó sin risas.